Continuamos con más información, pero ahora nos trasladamos hasta el municipio de Potrerillos, Cortés, donde el personal médico reporta una considerable alza en las enfermedades respiratorias debido a los cambios de clima. Salud pública en Potrerillos, Cortés mantiene permanente vigilancia por brote de enfermedades respiratorias, atribuidas a diferentes factores, entre ellos los cambios de clima e incidencia por COVID-19. En el municipio de Potrerillos, un municipio un poco vulnerable ante estas enfermedades por los cambios climáticos, pero sin embargo hemos tenido pocos casos, sobre todo en los niños menores de 5 años. Enfermedades más comunes como los resfriados y la enfermedad de COVID-19, que esa pues todavía la tenemos, se ha quedado y aproximadamente esta se da más en los casos, en las edades de adultos. ¿Se han registrado casos positivos ya confirmados de COVID-19? Sí, así es. En lo que va del mes tenemos aproximadamente unos 5 casos. En cuanto a COVID, también tenemos la enfermedad de dengue, que no la podemos dejar por un lado, porque ahorita estamos prácticamente en una epidemia de dengue a nivel nacional. ¿Estas enfermedades respiratorias con qué tanta agresividad están afectando a la población? Bueno, actualmente hay una dificultad para respirar, sobre todo en los niños, por lo que es la rinorrea, que es la más incómoda, por decirlo así. Entonces, pero sin embargo, no hay complicaciones severas ante estas enfermedades. ¿En cuanto a COVID-19? COVID-19 igual, ¿verdad? Aislamiento, el uso de la mascarilla, que es lo más importante, pero sin embargo no hay complicaciones severas. ¿Qué insumos, doctora, recursos humanos, cómo actualmente están trabajando? Bueno, actualmente tenemos medicamentos en aproximadamente un 85% abastecidos y sin embargo el recurso humano pues también, gracias a Dios lo tenemos. Estamos atendiendo a toda la población que se presenta aquí al centro de salud, conforme a los médicos y también a enfermería. El llamado siempre a acudir oportunamente y no automedicarse. Así es, esto es lo más indicado, hacerse la prueba de COVID-19, que actualmente pues lo tenemos, lo vuelvo a repetir, la gente acudir a la vacunación también, que es muy importante para disminuir los síntomas de esta enfermedad cuando nos llegue a contagiar. Pero sin embargo, ¿verdad? Eso es lo más importante, la vacunación. Este es un informe para Villavisión Noticias, siempre junto a ti.